Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal, la verdad estoy muy contento de la respuesta que ha tenido, vaya, este canal, los pasados videos que he reaccionado a sus cosas allá de Costa Rica, reaccioné a las curiosidades de Costa Rica y también a San José, Costa Rica, entonces estoy muy contento porque estos videos los hago con mucho cariño, pero sobre todo respeto y quiero también aclarar un punto que yo estoy reaccionando a datos que ellos mencionan en sus videos, yo no estoy realizando ninguna especie de investigación previa porque justo es eso, hago una reacción legítima de un video y conozco su país a través de eso, de un video nada más, entonces yo por eso siempre les pongo el video al cual estoy reaccionando, las páginas donde saco datos interesantes porque pues es información de ellos, no mía, entonces ustedes me sirven mucho porque me apoyan dándome retroalimentación, si una nota no es exactamente verdad o enteramente verdad, ustedes me apoyan con eso, cosa que agradezco muchísimo y pues nada, dicho esto, vamos a reaccionar entonces a la Isla del Coco a través de este documental que se llama Por el Planeta, creo que ya no lo saca, no sé, tengo mucho sin ver Televisa, pero la verdad es que era gran, gran trabajo. Vamos a reaccionar a esto, Puntarenas, Costa Rica, ahí se encuentra ubicada Isla del Coco, la mágica y la misteriosa a su vez, Isla del Coco. Por cierto, antes de continuar con el video no olvides suscribirte a este canal si quieres ver más reacciones de tu país, Costa Rica o de cualquier otro, voy a reaccionar también a Nicaragua, a República Dominicana, a Chile, Perú, a muchos más, si quieres conocer también cosas de México, pues nada más dime qué quieres conocer, cultura, comida, música, todo el rollo y yo me encargo, así que dicho esto, pues adelante, comenzamos, vamos a reaccionar amiguitos míos, Puntarenas, Costa Rica, ok. Tiene comienzo el mar, empieza donde lo hayas por primera vez y te sale el encuentro, por todas partes, tenía razón el poeta José Emilio Pacheco, porque somos más agua que tierra y porque más allá de todas las cosas, siempre está el mar. Y qué bello es el mar, ¿no? Iniciamos esta travesía desde Puntarenas hasta la isla del Coco, son 320 millas náuticas, casi 600 kilómetros, en un recorrido que nos llevará entre 36 y 40 horas, vamos en busca de un tesoro, el tesoro de la isla del Coco, en Costa Rica. Pura vida, May. Hay tierra a la vista. La isla del Coco fue descubierta hace 491 años por el navegante español Juan Cabezas de Grado. Juan Cabezas. El legendario explorador francés Jacques-Yves Cousteau la llamó la isla más bella del mundo. Y se piensa que esta pequeña isla inspiró clásicos de la literatura como Robinson Crusoe y bestsellers como Parque Jurásico. Eso sí lo sabía, amigos, eso de Parque Jurásico. Jurassic Park. El radar del barco marca las coordenadas, latitud 5 grados 31 minutos norte, longitud 87 grados 4 minutos oeste, es la última frontera de Costa Rica. Pero llegan. Este es el único punto de la placa tectónica de Cocos que emerge de la cadena volcánica submarina, la cual se extiende desde las islas Galápagos hasta la fosa mesoamericana. En 1978 fue declarada Parque Nacional, convirtiéndose en el área de conservación marina más importante de Costa Rica. Luego ya por la UNESCO, pausa, por la UNESCO también fue declarada, ¿no? Este, Parque, perdón, ¿qué? Patrimonio de la Humanidad, algo así tengo entendido, vamos a así investigar de esto. Fue distinguida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. De eso, qué maravilla, o sea. Más bien, es como un oasis. Un oasis, tal cual, es lo que estaba pensando justo. Hace 27 años que hice mi primer viaje a la isla y definitivamente cuando llegué me atrapó. O sea, nunca había visto nada ni cerca a lo que vi en ese primer viaje hace 27 años. Por su ubicación geográfica, forma parte del Corredor Biológico del Pacífico Oriental Tropical. Hacen ese corredor marino y nos da a nosotros la posibilidad a los gobiernos de Colombia, de Panamá, de Ecuador, haber creado el corredor marino del Pacífico Oriental Tropical. Mira, qué belleza de imágenes, ¿no? O sea, impresionante, real. Con una extensión de zona marítima de más de 2.000 kilómetros cuadrados y una imponente zona terrestre de apenas 24 kilómetros cuadrados. No, 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 qué cosas. Probablemente es la isla con más cascadas del mundo. ¿La isla con más cascadas del mundo? Probablemente. Con más de 200 caídas de agua que se desbordan al mar y forman un paisaje fascinante, único. Un oasis, güey. Realmente es un oasis. Pero el verdadero tesoro de la isla del copo está bajo el agua. Oigan, pausa. Bajo el agua. Eso me recuerda al miedo que yo tengo. Yo, la verdad, me da mucho miedo esta parte de bucear, ¿no? Del buceo. Nunca lo he hecho. Por lo mismo, pero creo que también me estoy privando de mucho. O sea, de verdad, creo que sí vale la pena. Ustedes lo han hecho. Coméntenme aquí abajito si han buceado y si les ha gustado la experiencia. No manches, qué bonito. Qué padre. Imagínate la cercanía con este tipo de especies. Qué miedo, pero qué bonito, qué bonito. Es la forma más pura que se puede ver el mar y la isla y el ecosistema y la naturaleza. Eso para mí es la isla del mar. Qué maravilla, ¿no? Es un laboratorio natural de la vida marina, con 1,668 especies, con un alto grado de endemismo. Con 600 especies de moluscos. ¡Guau! 143 especies de crustáceos, 32 especies de coral, más de 300 especies de peces y los grandes predadores pelágicos. Se estima la presencia de 12 especies de tiburones, mantas y rayas, atunes aleta amarilla, delfines nariz de botella, ballenas corobadas, así como 3 especies de tortugas. Pausa. Y luego tengo entendido que por lo mismo que es patrimonio de la humanidad y todo esto, que es un oasis realmente, que pues le permiten a las especies realmente su desarrollo y reproducción legítima. O sea, como debe de ser, ¿no? Porque se respeta la flora y la fauna, ¿no? Ve el color del agua, ¿no? Impresionante. Le presentaremos imágenes submarinas que solo se pueden ver en la isla del Coco, como las sorprendentes escuelas de tiburones martillo y su nado casi sincronizado en un universo que se ve más amplio y desconocido. ¡Qué miedo, pero qué ganas también! Recorremos paisajes submarinos que parecieran irreales, donde los colores de los peces estallan entre la implacable corriente del mar. Manuel Ascano y Ofer Keter se sumergirán más allá de los límites permitidos para estar lo más cerca posible de los grandes predadores. Realizaremos inmersiones nocturnas para ser testigos del frenesí de la vida salvaje, en donde solo sobrevive el más fuerte. Pero este paraíso también tiene su infierno. ¡Uf! ¡Vivir es increíble! ¡No! Bueno, ¿todo iba bien? Hasta esa escena final, recordemos que la basura viaja, ¿no? Este, la contaminación viaja. Y mira, o sea, la última escena me chocó muy fuerte. Bueno, amigos, este, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Amigos ticos, ¿a esta isla yo puedo como turista ir o no se puede? O sea, necesito saber eso. Sé que obviamente, pues, no hay hoteles, no hay comida, no hay restaurantes, no hay nada. Pero, ¿se puede ir estar ahí o no se puede estar cerrado completamente? Solamente hay investigadores, biólogos, guardabosques y todo eso. Me gustaría conocer eso, ¿sí? Este, saber, conocerlo. Es interesante. La verdad, tienen ustedes ahí una reserva única en el mundo con un sinfín de número de especies. Bellísimo. ¡Qué padre, qué padre! Y si se pudiera ir, la verdad lo dudo, digo, debe de estar bastante protegido por todo, ¿no? Esta isla, entonces, dudo mucho que se permite la entrada a turistas y demás. Pero, en caso remoto, que sí se pudiera, así muy controlado y demás, claro que debe de ser, este, un punto al que yo tenga que visitar el día que yo vaya para allá, que espero que sea pronto. Amigos, pues, un placer estar de nueva cuenta con ustedes en este, en este canal. Comenta tu parte favorita del video, comenta también a qué es lo que debo de reaccionar de Costa Rica, qué es lo que me estoy perdiendo que ustedes quieren que yo vea. A través de mis redes sociales, síganme, estoy en Instagram, ya estoy en Instagram de regreso, no tenía, pero ya tengo otra vez. Estoy en Twitter y estoy en Facebook, así que búsquenme en todas estas redes sociales, suscríbete al canal y un abrazo, pura vida, que estén muy bien. Les mando de verdad muchas bendiciones y la mejor vibra siempre. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!